¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy en este video vamos a hacer como un mini cuento, así que espero que les guste. ¡Chau! ¡Chicos, chicos! ¡Les cuento qué! ¡Les cuento qué! ¡Que vamos! ¡En la esquina dijeron que iba a haber un choque épico! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Choque! 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 ¡Me morí! ¡Abulancia! ¡Abulancia! ¡Homos choques! ¡Abulancia! ¡Una selva! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Lol! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No, dije que era una selva. ¿Qué pasó? ¡Chicos! Siento algo. Siento algo. ¡Chicos! ¡Aaah! ¡Terremoto! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Chicos! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Aaah! chicos, no morimos seguimos vivos, pero que que es eso vamos a ver que es esto, me voy del tiempo hola chicos, que gustaban este video, no, mentira, no, no no viajé en el tiempo, no fui a ninguna selva, y no hubo ningún choque épico, ahora mentira vamos a investigar vamos a investigar una escalera mágica el techo vamos por el Titanic, chicos bueno chicos, espero que les haya gustado el video, esta fue la mini aventura que hice porque no tengo más que hacer bueno, espero que les haya gustado si es así, denle like y si no, también y no olviden suscribirse, que a mí me gusta mucho y espero que les haya gustado ya lo dejo otra vez y bueno, denle like y suscribanse porque si no ese gatito se muere chau 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 chau